Un detalle de amor que infunde e irradia esperanza Para quien con su gran humanidad es el santo médico de todos Todo el pueblo cristiano dedica este repertorio Al beato venezolano, doctorísimo José Gregorio Todo el pueblo cristiano dedica este repertorio Al beato venezolano, doctorísimo José Gregorio En Trujillo vio la luz de la familia Hernández Tomó su amor por Jesús, este santo de los Andes Tomó su amor por Jesús, este santo de los Andes Y Caracas lo reciben en la universidad Ciencia y pelo describen con sus obras de caridad Ciencia y pelo describen con sus obras de caridad Todo el pueblo cristiano dedica este repertorio Al beato venezolano, doctorísimo José Gregorio Todo el pueblo cristiano dedica este repertorio Al beato venezolano, doctorísimo José Gregorio Caico con vocación, procuraba todos los días Insistir en la oración y recibir la Eucaristía Insistir en la oración y recibir la Eucaristía El milagro fue aprobado por Francisco y Baltasar Yaxuri ha confirmado devoción hasta el final Yaxuri ha confirmado devoción hasta el final Y que viva José Gregorio Hernández Que hizo de Venezuela un mejor país Yaxuri ha confirmado devoción hasta el final En Trujillo vio la luz de la familia Hernández Tomó su amor por Jesús, este santo de los Andes Tomó su amor por Jesús, este santo de los Andes Y en Caracas lo reciben en la universidad Ciencia y pelo describen con sus obras de caridad Ciencia y pelo describen con sus obras de caridad Desde la playa, Estado Mérida Nuestro homenaje al beato venezolano Médico de los pobres, bienaventurado cristiano